¡Uy! Pero mira quién está acá, la enfermita. ¿Cómo estás? Con muchas ganas de contagiarte. Valentina, ¿sabes qué? Vas a tener que controlar tus derrinchas aquí en el diario ahora, porque si no, el pobre Santiago, ¿qué va a pensar de ti? ¿Ustedes de dónde vienen? Fuimos a almorzar. Sí, me invité a almorzar a mi casa. Oye, espero que no te des un ataque de celos acá, porque me daría mucha risa. ¿Ah, sí? Mira, yo celosa no soy, así que no seas ridícula. Perfecto. Está todo bien, entonces. Permiso. ¿Y con tantas cosas que hacen? Ya volvemos. Hoy, en Martes 13. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Martes 13. Deportes Red. Un nuevo ciclo de grandes momentos deportivos. Revive partidos completos cada miércoles con los comentarios del periodista Carlos Gómez. ¿Qué tal, amigos de Red? Estamos nuevamente con un partido de fútbol chileno con historia. Grandes momentos del fútbol. Atletismo, tenis, automovilismo y mucho más. Todos los miércoles, solo por Red, la televisión de nuestras vidas. Estás viendo Fuera de Control. Hola. Hola. ¿Vamos? Ya. Amanda, ¿te iban a pasar a buscar? Sí, mi nana ¿Sí? Bueno, espérala aquí y no te muevas, ¿ok? ¿Ok? Bueno, chao ¿Amandita? Hola ¿Hola? ¿Te acuerdas de mí? Ah, sí Qué bueno, porque sabes que tu mamá me pidió que te viniera a buscar ¿Mi mamá? ¿A ti? ¿Sí? Ven conmigo, vamos ¿Quieres un dulce? ¿Amanda? 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 ¿Tu mamá anda suelta? No, fue a comprar con mi abuela Ay, menos mal Oye ¿Por qué no te sentás conmigo un ratito? Si no soy tan mala Yo nunca he dicho que tú seas mala Bueno, tienes carácter Un poquito mal genio Pero mala, mala no creo Porque o si no, mi hermano no te hubiera elegido para casarse contigo Eso es verdad Es que A mí no me gustaría que pensara Y que yo me metí en tu pieza Y que yo me metí en tu pieza solo para escuchar ¿Entendí? ¿Quieres que te diga una cosa, Cerita? La verdad es que no me importa mucho Estoy harta Estoy harta de los secretos de esta casa ¿Y por qué tanto secreto? Cosas de mi mamá A ella no le gusta que la gente se entere de algunas cosas Ni siquiera a nosotras ¿Cómo la han aguantado tanto tiempo? Aguantándola nomás Claro que con los años se ha ido poniendo cada vez peor y peor Te convertí en una señora llena y maña Yo quería pedirte que Por favor, lo que escuchaste en la pieza Lo guardaras para ti nomás No lo comentes con nadie Dice que era con Álvaro ¿Cómo con Álvaro? O sea que él no lo sabe No, no lo sabe Nadie lo sabe Bueno La verdad es que no es tan tremendo Pero Pero ¿A santo de qué le vamos a dar esas noticias a esta altura? Digo yo No, no, seguro No te preocupes Yo soy súper discreta Sobre todo con cosas que no me incumben ¿No? Gracias Pero ¿Te puedo decir algo? No, es que esas viejas te manipulen O sea, ya te hicieron pedazo de la vida ¿Qué estás esperando ahora? Bueno, ahora yo creo que No sé, ahora que la tabata agarró por Lolo Voy a tener que ser yo la que se quede aquí para cuidarla Pero qué injusto O sea Yo no tengo paciencia con los viejos Yo lo tengo conversado con los papás O sea, al primer signo de arteriosclerosis Derechito al asilo Estudita ¿Cómo puedes decir una cosa así? Pero si todo el mundo lo hace O sea, hoy en día Los asilos son lo mejor Porque ahí los abuelitos están como en su ambiente natural ¿Me entendí? O sea, rodeados de viejo Se entretienen con gente de su edad Piénsalo, divita No, mañana O sea, bueno, ok Pero mañana primera hora Ya vamos a la casa y no Ok, chao Oye, Agatha Valentina, me voy yo Pero, ¿y no me vas a esperar? Tengo que alcanzar a ver una película para mañana Bueno, si comemos juntos Ok, pero cocina Pues yo estoy enferma Bueno, chao Chao Oye, Agatha Permiso Permiso ¿Dónde ubicó a don Rafael? ¿Vos la se acuerda de mí? Yo soy Octavio Amigo de la Laurita Sí, claro Tengo que hablar con don Rafael Ahí, ahí en la... Buenas tardes, señorita ¿Dónde ubicó a don Rafael? Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que Es la maldita señora mamá Alguien llegó a buscar la alcohólica Antes que yo Te traje un cafecito Ya, pues quédate tranquilo Si yo sé qué se le va a pasar Se le tiene que pasar No sé yo sé qué se le va a pasar Pero yo estoy cansado de agachar el moño, Juanay Bueno, pero Gato, tú tienes que entender Que de repente uno No sé Pues se enrabia Uno se levanta con la pata izquierda Anda alojado ¿Cachai? Ay, sí, pero es que la sirvana Siempre, siempre se levanta con la pata izquierda ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo de comer? No, gracias Oye, la guía Lo que sí me gustaría Mucho, mucho, mucho Es ver lo que tú haces ¿Puede ser? ¿Quieres ver mi escultura? Sí ¡Ya! Te lo meto el tiro, ven Estas son ¿Te gustan? ¿Y estas son? Sí ¿Te gustan? O sea, sí Pero Yo me imaginaba otra cosa ¿Otra cosa? ¿Como qué, por ejemplo? Es que no sé Yo me imaginaba como esas Típicas señoras raras Y como con los brazos cortados ¿Cómo se llama? La Venus de Milo Esa misma Pero en todo caso me gustan igual Las son súper bonitas Sí Mira, la Venus de Milo Es una pieza Figurativa De figura Y lo que yo hago Es otro trabajo Es más bien Algo más Abstrato ¿Cachai? ¿Como raro? Sí Como raro Bueno, que cumple otro objetivo En términos Estéticos Oye, Anaí Igual Gracias por enseñarme Porque tú Tú sabes que yo soy como Un poco duro de cabeza ¿No? No, nada más que esto No se enseña, gato Esto se lleva Así, en el álbum No se puede enseñar Qué pena Pasándolo bien Me alegro Permiso Oye, nos vamos a juntar En el galpón Todos Hay noticias Te esperamos En cinco minutos Estoy con todos ustedes Llamame a la oficina Te conozco Ausencia Rafael, yo conozco Un detective ¿Cómo? No, Frank